Es para agarrar el conejo Aguas, aguas, aguas porque hasta brinca Más bien es trampa de oso Y era para ratones, para lo que fuera Para el que caiga El madrazo que le da Aguas Y la mano Es como jalarlo hacia acá y hacia atrás Y hacia atrás Y esas cuánto cuestan Tiene el precio aquella 150 cada uno Están chidas Ya tenía tiempo que no veía Y funcionan Lo interesante es que Realmente son Algún ruedadorcito que ande por ahí Y les estemos lo estando A lo que se acerque Si no le va a ir muy bien Bueno más bien ponerlo para un Kevin Bryan Y a lo que se acerque aquí no le va a ir muy bien Que le damos Bueno Dice este señor que la vida aquí en Acámbaro es una belleza Es ¿Verdad? Sí, es un disfrutar Sí, la verdad Sí ¿Cuándo es la fiesta del pueblo? Hay dos fiestas importantes Bueno todas son importantes Todas son bonitas Acámbaro es un pueblo mucho muy tradicional Muy lindo Pero las dos fiestas grandes Es una regional que es el 4 de julio Que es el honor a la Virgen del Refugio Y Bueno no es precisamente una fiesta Pero es un evento importante Que es el día 22 de octubre Es una conmemoración cívica Porque se Se nombra generalísimo de las Américas a Miguel Hidalgo Y ese día Entonces el 4 de julio pues es un evento muy bonito